Hasta hoy era imposible viajar desde Ciudad Real hasta Albacete por esta carretera y no pasar por Osa de Montiel. Tan solo han hecho falta 5.400 metros de carretera para poder suplir dos problemas de una tacada, aumentar la seguridad en el pueblo al reducir el tráfico por su travesía y permitir que los conductores que realizan este viaje puedan tardar menos tiempo. Cospedal ha asegurado que estas obras de mejora de infraestructuras seguirán siendo una realidad en la región ya que el Ministerio de Fomento ha apostado fuerte en estas áreas. Castilla-La Mancha es la tercera comunidad autónoma que más dinero recibe en infraestructuras viarias del Ministerio de Fomento y esto es muy importante para Castilla-La Mancha y es muy importante para la provincia de Albacete estar casi un 20% por encima de la media nacional a la hora de recibir fondos para las infraestructuras viarias de nuestra provincia. De hecho de los 2.500 millones de euros que el Ministerio liderado por Ana Pastor destinará a obras de este tipo, 250 se quedarán en la región. Eso sí, la ministra asegura que el dinero se empleará mejor que en la etapa de gobierno socialista que se saldó con 40.000 millones de euros de deuda. La etapa de las infraestructuras faraónicas se ha terminado y por lo tanto vamos a trabajar pero sólo vamos a invertir donde sea necesario y también vamos a hacerlo sin endeudar a las futuras generaciones de nuestro país. El gobierno regional ha confirmado que este año centrará sus esfuerzos en otros proyectos similares como el de la variante de la nacional 430 a la altura de Barrax o la polémica autovía de Linares que conectará Albacete y Jaén.